Edica, los Reyes Happy, la Academia, el Don, Charo, la nena no me suelta, no quiere refrescar. Noche suya, y todavía me quema, se queja y en la luna llena mahuya, dime cómo es que te tengo que hablar. Deja que le des la perreta y mira que le dije, mami no te metas, ahora estate quieta y no hagas que me ponga payaso, relájate y tírate un paso. Deja que le des la perreta, mira que le dije, mami no te metas, ahora estate quieta y no hagas que me ponga payaso, relájate y tírate un paso. Relájate mami, que esto es de la Vega Miami, si tú eres un ciclón, yo soy un tsunami, te dije ubícate en tiempo y espacio, cógelo suave mamita despacio. Porque todas las veces no va a ser como tú quieres, no te pones más cuando me tocan las mujeres, tú te la buscas y te dije no talles. Por eso es que cojo la calle. Ya te lo aprendí, te dije que esto no iba a ser así, te gustan las parrondas, quemadoras y VIP. Reductora te pone letal, este es tu momento de actuar, tírate un paso, deja que se desplace la figura, cuidado que es demasiada la altura, juro por la pura que te voy a dar de baja, mejor me cuadrado la caja. Deja que le des la perreta y mira que le dije mami no te meta, ahora estate quieta y no hagas que me ponga payaso, relájate y tírate un paso. Deja que le des la perreta, mira que le dije mami no te meta, ahora estate quieta y no hagas que me ponga payaso, relájate y tírate un paso. Por eso no infle, no apriete, que chisme, que brete, por eso me pongo pesao y me voy pa la calle activao. No infle, no apriete, que chisme, que brete, por eso me pongo pesao y me voy pa la calle activao. Hicimos un trato, pero esa actitud que ahora tienes tú, anula el contrato, te vengo observando mami de hace rato. Se pone partidora, dando el perro a toda hora, porque me ha visto en televisión, también en la emisora. Tú lo que quieres es que me gradúes de insoportable, tú eres la directora del parking flabla. Y ahora estoy pegado y ella me discuta y me reclama, está haciendo la cola de las que quiere probar mi cama. De madrugada me llama, solo me quiere a mí, no hay reemplazo, camínate y tírate un paso. Deja que le des la perreta y mira que le dije mami no te meta, ahora estate quieta y no hagas que me ponga payaso, relájate y tírate un paso. Por eso no infle, no apriete, que chisme, que brete, por eso me pongo pesao y me voy pa la calle activao. No infle, no apriete, que chisme, que brete, por eso me pongo pesao y me voy pa la calle activao. Félvica, la academia, chiaro, la bestia. Con los reyes, reporte nuestra ley. Juni, la enciclopedia musical default. Lion Records, se reporte el don. El don, mambi records.